Tiego es un muchacho que es hijo de, es mezcla entre una India y un Español. Nace en América, se educa en España y luego regresa a América con estas ideas que ha aprendido él de la Revolución Francesa, del neoliberalismo. Y es un muchacho que aunque goza de todas las comodidades del mundo, está profundamente o siente una profunda pena por la gente de su pueblo, porque viven oprimidos. Entonces él tiene esta tristeza y este espíritu de hacer algo por su gente. El zorro es el arma, el medio por el cual él puede poner en práctica todas estas ideas que él tiene. Tratar de hallar una equidad en el trato de la gente, combatir a los tiranos, básicamente a los que abusan del poder. Y el zorro es un tipo de muy pocas palabras, muy pocas palabras. Diego lo sabe y tampoco puede estar mostrándose mucho y desenvolverse mucho, porque se darían cuenta que es Diego. Entonces el zorro trata de hacer apariciones muy rápidas, muy furtivas, y mientras menos habla mejor. Y cuando habla, habla directamente y dice dos o tres palabras, pero dice las ideas totalmente concretas.